Si no me tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha oh Señor mi oración que te ofrezco. En ti me gozaré Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré, tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, bújeme y hazme dosis como tú quieras. Tócame y dame fuerza para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, bújeme y hazme dosis como tú quieras. Tócame y dame fuerza para seguir tu camino. En nuestra fe y ternura está el verdadero amor de Dios. Dios, su misericordia, su pureza, nos guarde siempre para ser fieles solo a Él. Tócame y dame fuerza para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, bújeme y hazme dosis como tú quieras. Tócame y hazme dosis como tú quieras. Tócame y dame fuerza para seguir tu camino. No Gracias por ver el video